Buenas noches, noctámbulos. ¿Qué secreto esconderá el manuscrito? Continuamos con esta espeluznante historia. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. La casa en el confín de la tierra, de William Hobb Hobson. Segunda parte. La llanura del silencio. Soy un anciano, aquí vivo, en esta antigua casa, rodeada de jardines enormes y descuidados. Los campesinos que habitan en el páramo dicen que estoy loco. Lo dicen porque no mantengo relaciones con ellos. Vivo aquí solo con mi vieja hermana, que es también mi ama de llaves. No tengo criados, los odio. Tengo un amigo, un perro, sí. Prefiero mil veces al viejo Piper que al resto de la creación junta. Él al menos me comprende y tiene la discreción de dejarme en paz cuando estoy de mal humor. He decidido empezar una especie de diario. Esto me permitirá dar expresión a algunos pensamientos y sentimientos que no puedo manifestar a nadie. Aparte de esto, estoy impaciente por anotar todas las cosas extrañas que he visto y oído a lo largo de los muchos años de soledad que he pasado en este misterioso edificio. Durante un par de siglos esta casa ha tenido mala fama y hasta que la compré hacía más de ochenta años que nadie había vivido en ella, así que conseguí esta finca por un precio ridículamente pequeño. No soy supersticioso, pero he dejado de negar que suceden cosas en este caserón, cosas que no puedo explicar. Por eso siento la necesidad de desahogar mi espíritu, escribiendo una relación de todas ellas, lo mejor que sepa, aunque sé que si alguna vez alguien lee esto. Mi diario, después de mi muerte, hará un gesto de desdén y quedará aún más convencido de que yo estaba loco. ¡Qué antigua es esta casa! Aunque me sorprende menos su vetustés, quizá que la rareza de su construcción, que es fantástica y extraña en grado extremo. En ella predominan pequeñas torres, curvas y pináculos, cuya silueta sugieren llamas inquietas, mientras que el cuerpo del edificio tiene la forma de un círculo. He oído decir que existe una vieja historia entre las gentes de la región sobre que fue el diablo quien construyó esta mansión, pero que digan lo que quieran. Ni sé si es cierto ni me importa, aunque puede que eso contribuyera a abaratarla antes de venir yo. He estado viviendo aquí unos diez años antes de ver alguna cosa que me confirmase suficientemente las historias que circulaban en la vecindad sobre esta casa. Es cierto que, en lo menos una docena de ocasiones, había visto vagamente cosas que me desconcertaron, aunque quizá, más que verlas, llegué a sentirlas. Luego, con el paso de los años que me fueron envejeciendo, llegué a percibir algo invisible, aunque inequívocamente presente, en las habitaciones vacías y los corredores. Sin embargo, como digo, pasaron muchos años antes de tener una manifestación real de lo que, como suelen llamarlo, sobrenatural. No era la noche de difuntos. Si tuviese intención de contar un cuento para divertirme, probablemente lo situaría en esta noche excepcional. Pero esto es una crónica verdadera de mis propias experiencias. Y no pondría la pluma sobre el papel para divertir a nadie. No, fue pasada la medianoche, en la madrugada del veintiuno de enero. Yo estaba sentado, leyendo en mi estudio, como suelo tener por costumbre. Piper dormía tendido cerca de mi butaca. Inesperadamente, las llamas de las dos velas disminuyeron, y luego adquirieron un resplandor verdoso espectral. Alcé la vista rápidamente, y en ese momento las vi menguar aún más y adquirir una coloración rojiza mortecina, de forma que la habitación quedó inundada de un extraño, pesado parpadeo carmesí, que daba a las sombras, detrás de las sillas y las mesas, una negrura aún más profunda. Y cada vez que las llamas estremecían, era como si un flujo de sangre luminosa salpicase la habitación. En el suelo oí un débil gemido asustado, y algo se acurrucó entre mis pies. Era Piper, que buscaba refugio bajo mi bata. Piper, que normalmente era bravo como un león. Fue este movimiento del perro, creo, lo que me hizo sentir la primera punzada de miedo real. Me asusté bastante cuando la luz de las velas se volvió verde, y luego roja. Pero sólo fugazmente, al pensar que el cambio se debía a la presencia de algún gas nocivo en la habitación. Luego, sin embargo, vi que no era eso, pues las velas ardían con una llama viva y firme, y no daban muestras de ir a apagarse, como habría sido el caso de haber emanaciones en la atmósfera. No me moví, me sentía seriamente asustado, pero no fui capaz de pensar otra cosa que esperar. Durante un minuto quizá mis ojos recorrieron la habitación nerviosamente. Luego observé que las llamas habían empezado a debilitarse muy lentamente, hasta que al poco tiempo se convirtieron en dos diminutas brasas de fuego rojo, como dos destellos de rubíes en la oscuridad. Sin embargo, seguía sentado, mientras una especie de soñolienta indiferencia parecía apoderarse de mis sentidos, disipando el miedo que había empezado a atenazarme. Allá en el rincón más alejado de esta enorme habitación, me pareció notar una débil lucecilla. Fue aumentando progresivamente, hasta llenar la estancia con los centellos de una luz verde y temblorosa. Luego disminuyó rápidamente, y cambió, lo mismo que las llamas de las velas, a un rojo oscuro sombrío, que se volvió más vivo e iluminó la habitación, con una oleada de espantoso resplandor. La luz provenía del muro del fondo, y se hizo cada vez más brillante, hasta que su intolerable luminosidad me hizo daño en los ojos, y lo cerré involuntariamente. Transcurrieron unos segundos antes de poder abrirlos otra vez. Lo primero que noté entonces, fue que la luz había disminuido sensiblemente, de modo que ya no tuve necesidad de forzar la vista. Luego, mientras seguía apagándose, me di cuenta de que, en vez de contemplar su rojiza coloración, estaba mirando a través de ella, y a través de la misma pared. Gradualmente, a medida que me acostumbraba a la idea, me iba dando cuenta de que me asomaba a una inmensa llanura, iluminada por la misma sombría luz crepuscular, que inundaba la habitación. La inmensidad de esta llanura era inconcebible. No podía divisar en parte alguna sus confines. Parecía dilatarse de tal modo, que la vista no alcanzaba a divisar límite alguno. Lentamente, los detalles más próximos comenzaron a hacerse más distintos. Luego, casi instantáneamente, se extinguió la luz, y la visión, si es que era visión, se debilitó y desapareció. De súbito me di cuenta de que ya no estaba sentado en la silla. En vez de eso, me hallaba suspendido en el aire, por encima de ella, y miraba hacia abajo, hacia algo confuso, arrebujado y siliente. Un momento después, un soplo de aire frío me arrastró, y me sentí impelido hacia la noche, flotando como una burbuja en medio de la oscuridad. Un intenso frío me envolvió inmediatamente, y me hizo estremecer. Un rato después miré a derecha e izquierda, y vi la insoportable negrura de la noche, acribillada de remotos resplandores de fuego. Seguía desplazándome hacia arriba, hacia el exterior. Una de las veces miré hacia atrás, y vi la tierra como un pequeño creciente azulenco, que se iba perdiendo atrás a mi izquierda. Más allá el sol, como una salpicadura de llama blanca, ardía vivamente sobre las tinieblas. Pasó un tiempo indefinido, luego por primera vez vi la tierra. Era un glóbulo de resplandeciente azul, nadando en una eternidad de éter, y yo frágil mota de polvo inmaterial, flotando silencioso en el vacío. Me alejaba de aquel azul lejano, en dirección al espacio desconocido. Me parecía que había transcurrido un largo intervalo. Ahora no veía ya nada en parte alguna. Había rebasado el último confín de las estrellas fijas, y me precipitaba en la inmensa negrura del otro lado. Durante todo este tiempo, había experimentado pocas cosas, aparte de una sensación de ligereza y fría incomodidad. Ahora en cambio la atroz oscuridad parecía penetrar en mi alma, y llenarme de miedo y desesperación. ¿Qué iba a hacer de mí? ¿A dónde iría a parar? En el instante mismo en que me vinieron estos pensamientos, empezó a tomar forma sobre la impalpable tiniebla que me envolvía, una débil matiz de sangre. Parecía extraordinariamente remoto y brumoso, sin embargo, se me alivió la sensación de opresión, y ya no me sentí desesperado. Lentamente la distante coloración rojiza se hizo más clara y amplia, hasta que al acercarme más, se hilató en un enorme, apagado resplandor opaco, y seguí desplazándome hasta que me aproximé tanto, que pareció extenderse por debajo de mí, como un gran océano de rojo oscuro. Poco era lo que podía ver, salvo que parecía ensancharse interminablemente en todas direcciones. Tiempo después observé que descendí hacia él, y poco después me sumergí en un inmenso mar de nubes tenebrosas y rojizas. Lentamente salí de ellas y allá por debajo de mí, divisé la prodigiosa llanura que yo había visto desde mi habitación, en esta casa que se alza al borde de los silencios. Aterricé poco después, y me encontré rodeado de un gran desierto de soledad. El lugar estaba iluminado por un resplandor crepuscular, que confería una indescriptible sensación de desolación. Allá, lejos en el cielo, a mi derecha, ardía un gigantesco anillo de fuego rojo opaco, de cuyo borde exterior se proyectaban inmensas llamaradas contorsionantes, puntiagudas, desgarradas. El interior de este anillo era negro, negro como la oscuridad de la noche exterior. Comprendí inmediatamente que era de este extraordinario sol, de donde esta región recibía su lúgubre luz. Aparté los ojos de aquella extraña fuente de luz, y miré nuevamente a mi alrededor. Allí donde dirigía la vista, no veía sino la misma invariable monotomía de la interminable llanura. En ninguna parte podía divisar vestigio alguno de vida, ni siquiera las ruinas de alguna antigua morada. Gradualmente me di cuenta de que me desplazaba flotando por encima de la lisa inmensidad. Durante lo que me pareció una eternidad, seguí deslizándome en la misma dirección. No sentía gran impaciencia, aunque no dejaba de experimentar cierta curiosidad y un enorme asombro. A mi alrededor veía siempre la infinita llanura, y no cesaba de buscar algo nuevo que rompiese su monotomía. Pero no veía variación de ningún género, sólo soledad, silencio y desierto. Poco después, de manera semi-inconsciente, descubrí una bruma tenue, sonrosada, que se extendía sobre su superficie. Y aún después de mirar atentamente, fui capaz de determinar si era bruma en realidad, pues parecía mezclarse con la llanura, confiriéndole una rara irrealidad y una sensación de inconsistencia. Poco a poco empecé a cansarme de esta monotomía. Sin embargo, transcurrió bastante tiempo, antes de que percibiese algún indicio del lugar hacia el que estaba siendo arrastrado. Al principio lo vi muy lejano aún, como una colina alargada en la superficie de la llanura. Luego, a medida que me aproximaba, me di cuenta de que me había equivocado, pues en vez de colina, resultó ser una cadena de grandes montañas, cuyos remotos picos se alzaban en el rojo crepúsculo, hasta perderse casi de vista. La Casa de la Arena Y así, algún tiempo después, llegué a las montañas. Luego el curso de mi viaje se alteró, y empecé a desplazarme cerca de la falda de la cordillera, hasta que de repente, llegué a una gigantesca hendidura abierta en las montañas. Me sentí impelido hacia ella, y empecé a recorrerla a no mucha velocidad. A uno y otro lado se alzaban inmensas, escarpadas paredes verticales de materia rocosa. Allá, en lo alto, distinguí una tenue franja rojiza, donde se abría el precipicio entre picos inaccesibles. El interior era oscuro, profundo, lúgubre, escalofriantemente silencioso. Seguí avanzando durante un tiempo, y luego, finalmente, vi ante mí un resplandor rojo oscuro, el cual me indicó la proximidad de la otra abertura del desfiladero. Un instante después llegué a la salida de la hendidura, desembocando en un gigantesco anfiteatro de montañas. Sin embargo, me fijé poco en las montañas y la terrible magnificencia del lugar, pues me sentí confundido de asombro al descubrir, a unas millas de distancia, y ocupando el centro de la arena, un gran edificio construido, al parecer, en jade verde. Sin embargo, en sí, no era el descubrimiento de esta construcción lo que me dejó estupefacto, sino el hecho de que, a medida que lo veía con más claridad, comprobaba que no se diferenciaba en ningún detalle, salvo en el color y en las enormes proporciones, de la solitaria mole de esta casa en que vivo. Durante un rato seguí contemplándola fijamente, sin creer apenas lo que tenía delante de los ojos. En mi mente se formuló una pregunta, que ya se repitió de manera incesante. ¿Qué significa, qué significa? Aunque sin poder encontrar una respuesta, aún en las profundidades de mi imaginación, sólo me sentía capaz de asombrarme y de temer. Seguí mirando largo rato, reparando continuamente en nuevos detalles coincidentes que me llamaban la atención. Por último, cansado y dolorosamente confundido, aparté la vista para contemplar el resto del extraño lugar en que me había metido. Hasta ahora había estado tan absorto examinando la casa, que sólo había echado una ojeada muy somera a mí alrededor. Ahora, al hacerlo más detenidamente, empecé a darme cuenta de la naturaleza del lugar al que había llegado. La arena, pues así la he denominado, parecía un círculo perfecto de unas diez o doce millas de diámetro, cuyo centro, como he dicho antes, estaba ocupado por la casa. Su superficie, al igual que el de la llanura, tenía un aspecto singular, brumoso, aunque no había bruma de ninguna clase. Tras una rápida inspección, mis ojos se alzaron rápidamente hacia arriba, recorriendo las laderas de las montañas circundantes. ¡Qué silenciosas estaban! Creo que esta abominable quietud era lo más agobiante de cuanto había visto o imaginado. Ante mí tenía ahora los grandes despeñaderos, que se elevaban altísimos. Allá arriba la impalpable coloración rojiza, daba un aspecto borroso a todas las cosas. Y entonces, mientras miraba, curioso, me asaltó un nuevo terror. Allá entre los confusos picos que tenía a mi derecha, divisé una forma inmensa, negra gigantesca. Comenzó a aumentar ante mis ojos. Tenía una enorme cabeza como de asno, con unas orejas gigantescas, y parecía mirar fijamente hacia la arena. Había algo en su actitud que parecía delatar una eterna vigilancia, como si defendiese este terrible lugar desde hacía incontables eternidades. Lentamente el monstruo se me hizo más distinto. Luego, súbitamente, mi mirada saltó de él a algo más lejano, arriba entre los riscos. Durante un largo minuto me quedé aterrado. Me sentía extrañamente consciente de algo no del todo desconocido, de algo que se había agitado en el trasfondo de mi mente. El ser era negro y tenía cuatro brazos grotescos. No se veía bien su semblante. En torno a su cuello descubrí varios objetos de color muy claro. Los detalles se fueron haciendo poco a poco más claros, y descubrí con un estremecimiento que eran calaveras. Mucho más abajo su cuerpo tenía otro cinturón envolvente, menos oscuro sobre su tronco negro. Y mientras me esforzaba por saber que era aquello, un recuerdo se deslizó en mi mente, y al punto comprendí que se trataba de una monstruosa representación de Kali, la diosa de la muerte. Otros recuerdos de mis viejos tiempos de estudiante afluyeron a mi pensamiento. Mi mirada volvió a la enorme entidad de cabeza de Asno. Instantáneamente reconocí al antiguo dios egipcio Zed, el destructor de almas. Con este reconocimiento me sobrevino una pregunta impensada. Son dos de... Me detuve, y me esforcé en pensar. Estos seres inimaginables escrutaban mi espíritu sobrecogido. Los vi oscuramente. Eran los viejos dioses de la mitología. Traté de comprender hacia qué apuntaba todo. Mi mirada quedó prendida alternadamente entre los dos. Sí. De pronto se me ocurrió una idea, y me volví. Miré rápidamente hacia arriba, hacia los tétricos despeñaderos de mi izquierda. Algo asomaba bajo un gran pico. Una silueta grisácea. Me pregunté cómo no la había visto antes, y recordé que aún no había vuelto a mirar esa parte del escenario. Ahora la veía claramente. Era como he dicho grisácea. Tenía una cabeza tremenda, pero sin ojos. La parte de la cara que correspondía a los ojos la tenía vacía. Y había otros seres allá entre las montañas. Más lejos reclinada sobre una altísima cornisa, distinguía una masa lívida, grotesca y espantosa. Parecía carecer de forma, a excepción de un rostro inmundo y semibestial que miraba, repugnante, desde su centro más o menos. Luego vi otros, los había centenares. Parecían surgir de las sombras. A algunos los reconocí casi inmediatamente, como deidades mitológicas. Otros me eran extraños, absolutamente extraños, más allá de la capacidad de la concepción humana. Miré a uno y otro lado, y vi más y más. Las montañas rebosaban de seres extraños. Dioses bestias, horrores tan atroces y deformes, que la cordura y la decencia se niegan a todo intento de descripción. Y yo, yo me sentí invadido de un horror, una náusea y una repugnancia insoportables. Sin embargo, a pesar de todo, estaba sumamente maravillado. Había entonces, en definitiva, en los antiguos cultos paganos, algo más que una mera deificación de hombres, animales y elementos. El pensamiento me sobrecogió. Lo había. Más tarde, volví a plantearme otra pregunta. ¿Qué eran todos estos dioses bestias? ¿Y esos otros seres? Al principio, me habían parecido monstruos esculpidos tan solo, colocados a la sala entre los picos inaccesibles y los precipicios de las montañas circundantes. Ahora, al examinarlos detenidamente, llegué a una nueva conclusión. Había algo en ellos, una especie de vitalidad indescriptible y latente, que sugería a mi dilatada conciencia un estado de vida en la muerte, un algo que no era vida en absoluto, según la entendemos nosotros, sino más bien una forma inhumana de existencia, que bien podía semejarse al trance inmortal. Un estado en el que era posible imaginar su continuidad eternamente. ¡Inmortalidad! La palabra brotó en mi pensamiento espontáneamente, y al punto se me ocurrió preguntarme si no era esta la inmortalidad de los dioses. Y entonces, en medio de mi asombro y reflexión, sucedió algo. Hasta entonces había permanecido en la sombra, en la desembocadura de la enorme hendidura. Ahora, sin acto de voluntad por mi parte, salí de la semi-oscuridad, y empecé a desplazarme lentamente hacia la arena, en dirección a la casa. Dejé entonces de pensar en todas estas formas prodigiosas, diseminadas por encima de mí, para mirar aterrado la tremenda mole hacia la cual era arrastrado de manera inexorable. Sin embargo, aunque la contemplaba fijamente, no lograba descubrir nada que no hubiera visto ya, de modo que me fui tranquilizando poco a poco. No tardé en recorrer la mitad de la distancia entre la casa y el desfiladero. Alrededor se extendía la fría soledad del lugar, y el imperturbable silencio. Poco a poco me fui acercando al gran edificio. Luego de pronto, algo atrajo mi mirada, algo que asomó de detrás de las enormes contrafuertes de la casa, y apareció plenamente ante mí. Era un ser gigantesco, y caminaba con un paso de lo más singular, aunque en posición casi vertical, a la manera de un hombre. Estaba completamente desnudo, y tenía un aspecto extrañamente luminoso. Sin embargo, era su rostro lo que más me sorprendía y aterraba. Tenía la cara de un cerdo. Silenciosamente, intensamente, vigilé a esta horrible criatura, y me olvidé de momento de mi miedo, absorto en sus movimientos. Daba la vuelta pesadamente alrededor del edificio, deteniéndose cuando llegaba a cada ventana, para asomarse a ella y sacudir las rejas que la protegían, como las de esta casa, y cada vez que llegaba a una puerta, la empujaba y manoteaba la cerradura furtivamente. Era evidente que buscaba algún acceso para entrar en ella. Yo me encontraba entonces a menos de 500 metros del enorme edificio, y seguía siendo arrastrado hacia él. De repente, el ser se volvió y miró pavorosamente en mi dirección. Abrió la boca, y por primera vez, se rompió el silencio de este abominable lugar, con una nota profunda, retumbante, que me hizo estremecer de horror. Inmediatamente me di cuenta de que venía hacia mí, deprisa, en silencio, y en un instante había cubierto casi toda la instancia que nos separaba. Sin embargo, me sentí irremediablemente impelido hacia él. A un centenar de metros, la brutal ferocidad de su rostro gigantesco me paralizó, con un sentimiento de absoluto horror. No sé si grité, en el colmo de mi miedo insuperable, y entonces en el mismísimo instante de mi extrema desesperación, tuve conciencia de que me hallaba mirando hacia abajo, por encima de la plaza, desde una altura que aumentaba vertiginosamente. Me elevé más y más. En un momento inconcebiblemente breve, alcancé una altura de más de cien metros. Debajo de mí, el punto que acababa de abandonar, lo ocupaba aquella inmunda criatura. Se había puesto a cuatro patas y olfateaba y osaba, como un auténtico cerdo, la superficie de la plaza. Un momento después se levantó sobre sus piernas, con una expresión de avidez en su rostro, como jamás había visto en este mundo. Seguí elevándome más y más. Al cabo de unos minutos, había rebasado la altura de las inmensas montañas. Flotaba solo en la lejana coloración rojiza. La arena se veía confusamente, y su imponente edificio no era ahora mayor que una mancha diminuta y verdosa. Ya no se veía la bestia cerdo. Seguidamente crucé las montañas y me desplacé hacia la inmensidad de la llanura. A lo lejos en su superficie, y en dirección del sol anillado, asomó una mancha confusa. La miré indiferente. De alguna manera, me recordaba la primera visión que había tenido del anfiteatro montaña. Con una sensación de cansancio, alcé los ojos hacia el inmenso anillo de fuego. ¡Qué extraño era! Y mientras miraba, brotó del oscuro centro una súbita llamarada de vivido fuego. Comparada con el tamaño de su centro oscuro, resultó insignificante. Sin embargo, en sí misma me pareció prodigiosa. Miré atentamente interesado, y noté su extraña ebullición y resplandor. Luego, un momento más tarde, todo se volvió oscuro e irreal, y desapareció de la vista. Me volví asombrado hacia la llanura, de la que aún me seguía elevando. Así recibí una segunda sorpresa. La llanura y todo lo demás había desaparecido, y por debajo de mí sólo se extendía el mar de roja bruma. Gradualmente, mientras miraba, se fue haciendo más remoto también, hasta que desapareció en una confusa, lejana, misteriosa coloración roja, sobre una noche impenetrable. Un momento más tarde se había eclipsado, y me vi envuelto en una oscuridad impalpable y absoluta. La Tierra Así me encontraba yo, y sólo el recuerdo de que había vivido en tinieblas una vez, anteriormente me ayudó a soportar mis pensamientos. Pasó mucho tiempo, siglos, y entonces una simple estrella surgió en medio de la oscuridad. Era la primera de los enjambres exteriores del universo. Poco después la había dejado muy atrás, y a mi alrededor brillaba el resplandor de innumerables estrellas. Más tarde, años quizá, vi el Sol, con algunas manchas remotas de luz, los planetas del sistema solar, y vi la Tierra otra vez, azul increíblemente diminuta, y fue aumentando y haciéndose clara y definida. Transcurrió un largo intervalo de tiempo, y luego, finalmente, entré en la sombra del mundo, precipitándome en la confusa y bendita noche terrestre. Arriba estaban las viejas constelaciones y una luna creciente. Luego, mientras me acercaba a la superficie terrestre, un ofuscamiento se abatió sobre mí, y sentí que me hundía en una bruma negra. Durante un tiempo no me enteré de nada, estuve inconsciente. Poco a poco empecé a tener conciencia de un lloriqueo débil y distante. Se hizo más claro. Una desesperada sensación de agonía se apoderó de mí. Luché frenéticamente por respirar, y quise gritar. Poco después lograba respirar más fácilmente. Tuve conciencia de que algo me lamía la mano. Algo húmedo me recorrió la cara. Oí un jadeo, y luego otra vez el gemido. Parecía llegarme a los oídos ahora, con una sensación de familiaridad, y abrí los ojos. Estaba todo oscuro, pero la sensación de opresión me había abandonado. Estaba sentado, y alguien se quejaba lastimeramente y me lamía. Me sentí extrañamente ofuscado, e instintivamente traté de evitar al ser que me lamía. Tenía la cabeza como vacía, y por un instante me sentí incapaz de ningún gesto o movimiento. Luego tuve conciencia de las cosas y llamé, Piper, débilmente. Me respondió con un gozoso ladrido, y renovadas y frenéticas caricias. Al poco tiempo me sentí con más fuerza, y alargué la mano en busca de fósforos. Tanté a ciegas unos instantes. Luego mi mano tropezó con ellos y encendí una luz, y miré deslumbrado a mi alrededor. Allí estaban los viejos objetos familiares. Me quedé mirándolos, llenos de asombro, hasta que la llama del fósforo me quemó los dedos, y lo dejé caer. Una viva exclamación de dolor y enfado escapó de mis labios, sorprendiéndome el sonido de mi propia voz. Un momento después encendí otro fósforo. Crucé la estancia y fui a encender las velas. Entonces observé que no se habían consumido, sino que estaban apagadas. Al aumentar las llamas me volví y miré todo el estudio. No encontré nada extraordinario. De pronto sentí un exceso de irritación. ¿Qué había ocurrido? Me cogí la cabeza con ambas manos y traté de recordar. ¡Ah, la gran llanura silenciosa! Y el sol anillado de rojo fuego. ¿Dónde estaban? ¿Dónde los había visto? ¿Cuánto tiempo hacía? Me sentí torpe y embotado. Paseé una o dos veces por la habitación indeciso. Mi memoria era un caos. Luego, tras un esfuerzo, recordé el ser que había visto. Tengo idea de que maldije irritado mi aturdimiento. De repente sentí un vaído, un mareo y tuve que agarrarme a la mesa para sostenerme. Me mantuve débilmente durante unos momentos y luego me las arreglé para llegar tambaleándome hasta la silla. Transcurrido un rato me sentí mejor y conseguí llegar al armario donde habitualmente tengo coñac y galletas. Me serví un poco de este licor estimulante y lo bebí de un trago. Luego cogí un puñado de galletas. Regresé a la butaca y empecé a devorarlas frenéticamente. Me sentía vagamente sorprendido de mi hambre. Era como si no hubiese comido nada desde un tiempo incalculable largo. Mientras comía recorrí la habitación con la mirada fija, abarcando sus diversos detalles y buscando aún, como inconscientemente, algo tangible a qué cogerme, entre los invisibles misterios que me rodeaban. Seguramente, pensé, debe de haber algo. Y en ese mismo instante mi mirada se detuvo en la esfera del reloj al otro extremo. Dejé de comer inmediatamente y me quedé estupefacto, pues aunque su tic-tac indicaba muy ciertamente que seguía marchando, sus manecillas señalaban un poco antes de las doce de la noche. Pero como yo sabía muy bien, era mucho después, cuando presencié el primero de los extraños incidentes que acabo de describir. Durante un rato permanecí confundido y perplejo. Si hubiese marcado la misma hora que cuando había consultado el reloj por última vez, habría concluido que las manecillas se habían detenido, mientras su mecanismo interno seguía marchando normalmente. Pero eso de ninguna manera explicaría que las manecillas hubiesen retrocedido. Entonces, mientras mi fatigado cerebro daba vueltas a este enigma, se me ocurrió de pronto que quizá faltaba poco para la madrugada del 22, y que yo había estado inconsciente al mundo visible durante la mayor parte de las últimas 24 horas. El pensamiento acaparó mi atención durante un minuto entero. Luego empecé a comer otra vez. Aún tenía mucha hambre. Durante el desayuno a la mañana siguiente pregunté a mi hermana la fecha y comprobé que mi suposición era correcta. Efectivamente había estado ausente, al menos en espíritu, durante cerca de un día y una noche. Mi hermana no me hizo ninguna pregunta. No era la primera vez que me pasaba el día entero en mi estudio. A veces me he pasado dos días, cuando me he enfrascado especialmente en mis libros o en mi trabajo. Van transcurriendo los días y aún estoy lleno de asombro, y me pregunto el significado de todo lo que vi aquella noche memorable. Sin embargo, sé que es muy difícil que mi curiosidad llegue a quedar satisfecha. LA BESTIA DEL POZO La casa, como he dicho ya, está rodeada por una vasta heredad y frondosos y abandonados jardines. Detrás, a unos trescientos metros, hay un barranco oscuro y profundo. Los campesinos lo llaman el pozo. Por el fondo corre un arroyo perezoso, tan cubierto por los árboles, que apenas se ve desde arriba. A propósito, debo explicar que este río tiene un origen subterráneo, emergiendo de pronto en el extremo oeste del barranco, para desaparecer después de igual modo, bajo la escarpa que forma su extremidad occidental. Unos meses después de mi visión, si es que fue visión de la gran llanura, mi atención se sintió particularmente atraída hacia el pozo. Sucedió que estaba paseando un día por su borde meridional, cuando súbitamente se desprendieron varios trozos de roca y pizarra de la pared de la escarpa, inmediatamente debajo de mí, y cayeron con un crujido siniestro entre los árboles. Oí el chapuzón en el río, allá en el fondo, y luego reinó el silencio. No le hubiese concedido a este incidente mayor importancia que el de un pensamiento pasajero, de no ser porque Pieper empezó inmediatamente a ladrar como un salvaje, y no quiso callar cuando se lo ordené, lo que era un comportamiento muy extraño en él. Comprendí que debía haber alguien o algo en el pozo, así que regresé a la casa rápidamente, en busca de un bastón. Cuando volví, Pieper había dejado de ladrar, y gruñía y olisqueaba inquieto a lo largo del borde. Le silbé para que me siguiese, y empecé a descender cautelosamente. La profundidad hasta el fondo del pozo debía ser de unos cincuenta metros, y tras un rato de descenso y una buena cantidad de precaución, llegamos abajo sin novedad. Una vez allí, comenzamos Pieper y yo a explorar las orillas del río. Estaba muy oscuro, debido a los árboles que lo cubrían, y yo caminaba cautelosamente, mirando atento a mi alrededor, con el bastón preparado. Pieper estaba tranquilo ahora, y marchaba pegado a mí todo el tiempo. De este modo registramos una orilla sin oír ni ver nada. Luego cruzamos. No tuvimos más que saltar, y comenzamos a retroceder por la maleza. Habríamos cubierto quizá la mitad de la distancia, cuando oí otra vez ruido de piedras que caían del otro lado, en la parte que acabábamos de abandonar. Una enorme roca chocó atronadora contra las copas de los árboles. Rodó hasta la orilla y saltó al río, levantando una gran cantidad de agua que nos dejó empapados. A esto Pieper soltó un profundo gruñido. Luego se detuvo y enderezó las orejas. Yo presté atención también. Un segundo más tarde, un chillido, entre semi-humano y semi-gruñido de cerdo, resonó entre los árboles, aparentemente a mitad de la escarpadura sur. Fue contestado por un chillido similar, desde el fondo del barranco. Inmediatamente Pieper dio un ladrido breve, agudo, y saltando al otro lado del riachuelo, desapareció entre los arbustos. Enseguida oí que aumentaban sus ladridos, en números y vehemencia, y entre media sonó un rumor, como de voces confusas. Al cesar en el silencio que siguió, se elevó un alarido semi-humano de agonía. Casi en el mismo instante, Pieper dio un largo aullido de dolor, se agitaron violentamente los arbustos, y salió corriendo con el rabo entre las piernas, y sin dejar de mirar hacia atrás. Cuando llegó a mí, vi que sangraba por una herida, aparentemente producida por una enorme garra, que traía en el costado, que le dejaba las costillas al descubierto. Al ver a Pieper malherido de este modo, me invadió un furioso sentimiento de ira, y enarbolando el bastón, me metí decidido por entre los arbustos, de los que él acababa de salir. Mientras pugnaba por abrirme paso, me pareció oír el rumor de un jadeo. Un instante después, salí inesperadamente a un pequeño claro, justo a tiempo de ver algo, un bulto blancuzco, que desaparecía entre la maleza del lado opuesto. Di un grito y eché a correr hacia allí, pero aunque golpeé y tenté entre las ramas con mi bastón, no vi ni oí nada más, de modo que regresé con Pieper. Le lavé la herida en el río, y le enrollé mi pañuelo mojado alrededor del cuerpo. Hecho esto, subimos por la escarpadura y salimos otra vez a la luz. Al llegar a la casa, mi hermana me preguntó qué le había pasado a Pieper. Le dije que se había peleado con un gato salvaje, de los que había oído decir que habían varios por los alrededores. Pensé que sería mejor no contarle la verdad de lo que había pasado, aunque en realidad tampoco yo sabía mucho. Pero una cosa sí sabía, que el ser que había visto ocultarse entre los arbustos, no era un gato salvaje, era mucho más grande y por lo que pude observar, tenía la piel de cerdo, sólo que de un color blancuzco y malsano como de muerto, y al echar a correr se había incorporado, o casi, sobre sus patas traseras, y había corrido de modo semejante al de un ser humano. Todo esto lo había captado yo, con aquella fugaz mirada, y a decir verdad sentí una gran inquietud, y también una enorme curiosidad, y no paraba de darle vueltas en la cabeza. Fue por la mañana siguiente, cuando ocurrió el incidente al que acabo de referir. Más tarde, después de comer, me había sentado a leer un rato, cuando al alzar los ojos de pronto, vi que alguien atisbaba por encima del alféizar de la ventana, aunque sólo asomaba los ojos y las orejas. Por Júpiter, un cerdo, dije y me levanté, entonces vi al animal completamente, pero no era un cerdo, sólo Dios sabe qué era. Me recordaba vagamente a la horrenda criatura que había visto rondar por la inmensa arena. Tenía una boca y una mandíbula, grotescamente humanas, pero no podía hablarse de barbilla. Su nariz se prolongaba en hocico, de forma que junto con los ojos pequeños y las extrañas orejas, le daba un extraordinario aspecto de cerdo. En cuanto a la frente tenía poca, y la cara era de un desagradable color blanquecino. Durante quizá un minuto estuve mirando al ser aquel, con un creciente sentimiento de repugnancia y cierto temor. Tenía la boca entreabierta, y una de las veces emitió un gruñido animal. Creo que fueron sus ojos los que más me llamó la atención. Parecían brillar con una inteligencia horriblemente humana. Contemplaban parpadeantes los destellos de la habitación, y se apartaban de mí, como si mi mirada los turbase. Parecía sujetarse en el alféizar con dos manos que eran como zarpas. Estas zarpas, a diferencia de la cara, eran de color terroso oscuro, y recordaban vagamente a unas manos humanas, ya que tenían cuatro dedos y un pulgar, aunque palmeados hasta la primera falange, a la manera de los patos. También tenían uñas, pero tan largas y fuertes, que más se parecían a las garras de una águila que a otra cosa. Como he dicho antes, sentí miedo, pero un miedo casi impersonal. Puedo explicar mejor este sentimiento diciendo que era más una sensación de repugnancia, tal como podría sentirla uno al contacto con algo sobrenaturalmente obsceno. Algo impío, perteneciente a un estado de existencia hasta ahora insospechado. No puedo decir que aprecié todos estos detalles de la bestia en aquel momento. Creo que me llegaron a la conciencia después, como si se hubiese impreso maquinalmente en el cerebro. Imaginé más que vi al animal y sus rasgos materiales me llegaron después. Durante un minuto quizá me quedé mirando fijamente a la criatura. Luego, cuando mis nervios se serenaron un poco, deseché el vago temor que me dominaba y di un paso hacia la ventana. Inmediatamente la bestia se agachó y desapareció. Corrí a la puerta y me asomé apresuradamente, pero no encontré más que la maraña de arbustos y maleza. Entré corriendo a la casa, cogí mi escopeta y salí a registrar los jardines. Mientras caminaba, me preguntaba si este ser, que acababa de tener delante de mí, sería el mismo que había visto fugazmente por la mañana. Me inclinaba a creer que sí. Me habría gustado llevar conmigo a Piper, pero pensé que era mejor dejar que se curase su herida. Además, si la bestia que acababa de ver era, como imaginaba, el adversario que había tenido esa mañana, probablemente su compañía no me habría sido de mucha utilidad. Empecé el registro sistemáticamente. Estaba decidido a descubrir y terminar con aquella bestia cerdo. Esta, al menos, era un horror material. Al principio registraba cautelosamente con el pensamiento puesto en la herida de Piper, pero a medida que transcurrían las horas, y no encontraba signo alguno de vida en los grandes y solitarios jardines, fui perdiendo el temor. Casi deseaba ya que apareciese de nuevo, cualquier cosa parecía mejor que este silencio, con la constante sensación de que podía estar acechando detrás de cada arbusto que cruzaba. Después me preocupé menos del peligro, hasta el punto de adentrarme entre los matorrales, tanteando las ramas con el cañón de mi escopeta. A veces gritaba, pero sólo el eco respondía. Pensaba asustar a la bestia de este modo, e inducirla a moverse y revelar su presencia. Pero sólo conseguí hacer salir a mi hermana, Mari, para preguntar qué pasaba. Le dije que había visto al gato salvaje que había herido a Piper, y que estaba intentando hacerlo salir de los arbustos. No pareció quedar muy satisfecha con la explicación, y regresó a la casa con una expresión de duda en su semblante. Me pregunté si habría visto o adivinado algo. Durante el resto de la tarde seguí la búsqueda ansiosamente. Sabía que no sería capaz de dormir, con aquel ser monstruoso merodeando por los jardines. Sin embargo, cayó la noche sin que hubiese encontrado nada. Pero cuando ya iba de regreso a la casa, oí un ruido breve, imperceptible, entre los arbustos que tenía a mi derecha. Me volví instintivamente, y apuntando sin pensar, disparé en dirección del ruido. Inmediatamente después oí algo que echaba a correr entre los matorrales. Huyó velozmente, y un minuto después había dejado de oírlo. Di unos pasos más para desistir de perseguirlo, comprendiendo que era inútil, en aquella creciente oscuridad. Así que regresé a la casa con una extraña sensación de pesar. Esa noche, después de irse mi hermana a dormir, inspeccioné todas las puertas y ventanas de la planta baja, y comprobé que tenían pasados los cerrojos. Esta precaución era innecesaria por lo que se refiere a las ventanas, ya que todas las de abajo estaban protegidas por sólidas rejas. Pero fue una medida prudente, en lo que se refiere a las puertas, cinco en total, ya que ninguna estaba cerrada con llave. Hecho esto subí a mi estudio. Sin embargo, de alguna manera, la habitación me produjo inquietud. Me pareció enorme y llena de resonancias. Durante un rato traté de leer. Finalmente, viendo que era imposible, me llevé el libro a la cocina, donde ardía un buen fuego y me senté allí. Llevaría leyendo un par de horas, quizá, cuando de súbito oí un ruido que me hizo dejar el libro y prestar atención intensamente. Era algo que rozaba y tanteaba la puerta de atrás. Luego la madera crujió sonoramente, como si hiciesen fuerza contra ella. Durante estos breves instantes, experimenté una indescriptible sensación de terror, como jamás habría podido imaginar. Me temblaban las manos, un sudor frío me bañó el cuerpo, y empecé a tiritar violentamente. Poco a poco me calmé. Los furtivos movimientos del exterior habían cesado. Durante una hora permanecí sentado sin moverme, atento. De repente la sensación de miedo me embargó otra vez. Me sentí como me imagino que se sentiría una bestezuela bajo la mirada de una serpiente. Sin embargo, ahora no se oía nada, pero no había duda de que reinaba alguna inexplicable influencia. Gradual e imperceptiblemente casi, me llegó a los oídos algo furtivo, un ruido que se resolvió en un murmullo apagado. Enseguida aumentó, convirtiéndose rápidamente en un sofocado pero horrendo coro de chillidos bestiales. Parecían elevarse de las entrañas de la tierra. Oí un golpe sordo y comprendí oscuramente que se me había caído el libro, tras lo cual me limité a permanecer sentado. Y así me sorprendió el amanecer, en que me levanté y me dirigí pesadamente a las altas, enrejadas ventanas de la amplia cocina. Con el alba se me disipó la sensación de estupor y de miedo, y volví a ser dueño de mis sentidos. Así que recogí el libro y me acerqué a la puerta a escuchar. Ni un ruido rompí el frío silencio. Durante unos minutos permanecí allí. Luego, muy gradual y cautelosamente, descorrí el cerrojo, abrí la puerta y me asomé. Mi precaución había sido innecesaria. No sabía nada, salvo un escenario gris de lúgubres enmarañados arbustos y árboles, que se extendían hasta el distante campo de labor. Cerré la puerta con un escalofrío, y me fui tranquilamente a la cama. Las bestias cerdos Era por la tarde, una semana después. Mi hermana estaba sentada en el jardín, hilando. Yo paseaba de un lado a otro, leyendo. Había dejado la escopeta apoyada en la pared de la casa, pues desde la aparición de aquel extraño animal en los jardines. Creía conveniente estar prevenido. Sin embargo, a lo largo de toda la semana, no había sucedido nada alarmante, ni visible ni audible, de modo que pude reflexionar con serenidad sobre el incidente, aunque con no poco asombro y curiosidad. Paseaba arriba y abajo, como digo, absorto en mi libro. De pronto oí un trueno a lo lejos, en la dirección del pozo. Me volví rápidamente y vi una gran columna de polvo, que se elevaba muy alta en el aire de la tarde. Mi hermana se levantó, con una exclamación de miedo y de sorpresa. Tras decirle que se quedase donde estaba, cogí la escopeta, y eché a correr hacia el pozo. Mientras me acercaba, oí un ruido sordo, continuo, que aumentó rápidamente, hasta convertirse en un rugido áspero, salpicado de estallidos más profundos, al tiempo que se elevaba del pozo una nueva y espesa polvoreda. Cesó el ruido, aunque el polvo seguía elevándose tumultuosamente. Llegué al borde y miré hacia abajo, pero no pude ver nada, salvo el borboteo de las nubes de tierra que se enroscaban aquí y allá. El aire estaba tan cargado de partículas diminutas que me cegaban y me sofocaban. Finalmente tuve que alejarme de la polvoreda para respirar. Gradualmente las partículas en suspensión se posaron y formaron como una colcha sobre la boca del pozo. Solo pude hacer una conjetura. Me pareció que había habido un corrimiento de tierras, aunque no se me ocurría cuál había podido ser la causa. Sin embargo, aún entonces se me figuraron cosas, pues recordé las rocas desprendidas y la criatura del fondo del pozo. Pero en los primeros minutos de perplejidad no llegué a la conclusión natural, hacia la que apuntaba la catástrofe. Lentamente el polvo se fue disipando, hasta que poco después pude acercarme al borde y mirar. Durante un rato me esforcé en vano, intentando discernir las cosas a través del polvo. Al principio no vi nada, luego al fijarme descubrí algo, allá abajo en mi izquierda, que se movía. Miré atentamente en esa dirección y sorprendí otro movimiento, y un tercero. Tres formas imprecisas parecían trepar por la pared del pozo. Era imposible verlas con claridad. Aún estaba mirando asombrado, cuando oí ruido de piedras que se desmoronaban a mi derecha. Me volví, pero no pude ver nada. Me incliné hacia adelante y me asomé, y justamente debajo de mí vi nada menos que una cara horrenda, blancuzca, como la de un cerdo, que había llegado a un par de metros de mis pies. Más abajo pude distinguir otras. Al verme a mí, la bestia emitió un chillido grotesco, que fue contestado desde todas partes del pozo. Me invadió una oleada de horror, e inclinándome hacia abajo, descargué un tiro directamente sobre esa cara. Instantáneamente la criatura desapareció con un ruido de tierra y piedras desprendidas. Hubo un silencio momentáneo, al cual probablemente debo la pita, pues me permitió oír rumor de numerosas pisadas. Me volví rápidamente, y descubrí un tropel de criaturas que venía hacia mí, a la carrera. Levanté la escopeta sin pensarlo, y disparé sobre la más próxima, que cayó de cabeza con un aullido espantoso. Luego eché a correr. Cuando ya llevaba recorrida más de la mitad del camino del pozo a la casa, vi a mi hermana que venía hacia mí. No pude verle la cara claramente por el polvo que aún flotaba en el aire, pero noté el miedo en su voz, al preguntarme a gritos por qué disparaba. —¡Corre! —grité en respuesta. —¡Corre por tu vida! Dio media vuelta sin más y echó a correr cogiéndose las faldas con ambas manos. Mientras la seguía miré hacia atrás. Los brutos corrían erguidos sobre sus patas traseras, y a veces a cuatro patas. Creo que debió de ser el acento aterrado de mi voz lo que espolió a Mari para correr de aquella manera, pues estoy convencido de que no había llegado a ver a las infernales criaturas que venían detrás. Segundo a segundo, los ruidos cada vez más próximos de sus pisadas me indicaban que las bestias estaban ganando terreno rápidamente. Por fortuna, estoy acostumbrado a vivir, en ciertos aspectos, una vida activa. No obstante, el esfuerzo de la carrera empezaba a pesar gravemente en mí. Al fin pude ver la puerta trasera, que felizmente estaba abierta. Yo iba una media docena de metros detrás de Mari, y el aliento se me estrangulaba en la garganta. Entonces algo me rozó en el hombro. Volví la cabeza violentamente, y vi una de aquellas caras monstruosas y pálidas pegada a la mía. Una de las criaturas, adelantándose a las demás, me había alcanzado. Al volverme me lanzó un nuevo zarpazo. Salté a un lado, con un súbito movimiento, y enarbolando mi escopeta por el cañón. La estrellé sobre la cabeza de la inmunda criatura, que cayó al suelo con un gemido casi humano. Esta breve demora casi bastó para que me alcanzase el resto de los brutos, de suerte que, sin perder un instante de tiempo, di media vuelta y corrí hacia la puerta. Al llegar me arrojé por su abertura, luego volviéndome rápidamente, di un portazo y pasé el cerrojo, precisamente en el momento en que la primera de las criaturas se ablanzaba sobre ella con un golpazo tremendo. Mi hermana se sentó jadeando en una silla. Parecía a punto de desmayarse, pero yo no tenía tiempo de entretenerme con ella. Debía comprobar si estaban cerradas todas las puertas. Afortunadamente lo estaban. La última que revisé fue la que daba acceso desde mi estudio a los jardines. Acababa de ver que efectivamente estaba cerrada, cuando me pareció oír un ruido en el exterior. Me quedé completamente en silencio y escuché. Sí, ahora pude oír distintivamente un susurro. Y algo se eslizó furtivamente por los entrepaños, arañando la madera. Evidentemente alguno de los brutos palpaba la puerta con sus arpas, buscando alguna forma de entrar. El hecho de que estas criaturas hubiesen encontrado tan pronto la puerta, era para mí una prueba de su capacidad de raciocinio. Me confirmaba que de ningún modo debía considerarlas como meros animales. Yo había sentido algo semejante anteriormente, cuando vi al primer ser asomado a mi ventana. Entonces lo califiqué de extrahumano, comprendiendo casi instintivamente que era una criatura algo distinta a la bestia bruta. Estaba más allá de lo humano, pero de ningún modo en el buen sentido, sino más bien como algo inmundo, hostil a cuanto hay de grande y bueno en la humanidad. En una palabra algo inteligente y sin embargo inhumano. La sola idea de aquellas criaturas me producían náuseas. A continuación recordé a mi hermana. Fui al armario, saqué un frasco de coñac y un vaso. Bajé con ambas cosas a la cocina, llevando una vela también. No la encontré sentada en la silla. Se había caído y estaba tendida en el suelo, boca abajo. Muy suavemente le di la vuelta y le levanté un poco la cabeza. Después derramé un poco de coñac entre sus labios. Al cabo de un rato se estremeció ligeramente. Luego dejó escapar varios suspiros y abrió los ojos. Me miró de manera soñolienta, semi inconsciente. Se le volvieron a cerrar los ojos con lentitud y le di un poco más de coñac. Durante otro minuto quizá permaneció tendida en silencio, respirando agitadamente. De súbito se abrieron sus ojos otra vez y me pareció que tenía las pupilas dilatadas, como si le hubiese vuelto el miedo al recobrar el conocimiento. Entonces con un movimiento tan inesperado que me hizo retroceder de un salto, se incorporó. Al ver que se sentía mareada, alargué la mano para sostenerla. Pero entonces soltó un alarido y poniéndose de pie como pudo, echó a correr a su habitación. Por un instante me quedé inmóvil, de rodillas, con la botella de coñac en la mano. Me sentía completamente confundido y perplejo. ¿Acaso tenía miedo de mí? Claro que no. ¿Por qué iba a tenerlo? Solo se me ocurrió que debía de tener los nervios alterados y que estaba temporalmente trastornada. La oí dar un portazo sonoro arriba y comprendí que se había refugiado en su habitación. Dejé la botella sobre la mesa. Mi atención se desvilló hacia un ruido que había sonado en la puerta de atrás. Me acerqué y escuché. Parecía que la sacudían, como si forcejeasen en ella en silencio. Pero está demasiado sólidamente construida y encajada para poder hundirla con facilidad. En los jardines se oía un rumor continuo. Cualquiera que lo hubiese oído al azar podía haberlo tomado por los gruñidos y chillidos de una piara de cerdos. Pero al escucharlo atentamente se me ocurrió que había un sentido y un significado en todos aquellos ruidos porqueriles. Gradualmente pude percibir cierta semejanza con el habla humana, aunque pegajosa y pastosa, como si articulasen los sonidos con dificultad. Sin embargo, tuve la convicción de que no era una mera mezcolanza de sonidos, sino un rápido intercambio de ideas. A todo esto los pasillos se habían quedado completamente a oscuras, llenándose de toda serie de llantos y gemidos, de los que tanto abundan en las casas viejas cuando anochece. Eso se debe, quizá, a que todo está más quieto y uno es capaz de escuchar mejor. Puede que haya algo de verdad también en la teoría de que el cambio de temperatura con la puesta del sol afecta la estructura de la casa, haciendo que se contraiga y se asiente, por así decir, durante la noche. Puede que sea así, pero aquella noche en particular me habría gustado haberme visto libre de tantos ruidos. Me parecía que cada crujido, cada chasquido, era un engendro de aquellos que avanzaba por los oscuros corredores, aunque sabía en mi interior que no podía ser, pues había comprobado personalmente que todas las puertas estaban firmemente cerradas. Gradualmente, no obstante, estos ruidos aumentaron en mis nervios hasta el tal extremo que, aunque no fuera más que para castigar mi cobardía, decidí efectuar otra vez una ronda por el sótano. Y si se había colado alguno de los seres por allí, enfrentarme con él, a continuación subiría a mi estudio, pues sabía que debía descartar el dormir esa noche, con la casa rodeada de criaturas impías, medio bestias, medio algo más. Descolgué la lámpara de la cocina y recorrí bodega tras bodega y habitación tras habitación, la despensa y la carbonera, los corredores y las docenas de pequeños pasadizos sin salida, así como los rincones ocultos que componen el sótano de la vieja casa. Luego, cuando vi que había recorrido todos los huecos y agujeros, lo bastante amplios como para ocultar cualquier cosa de cierto tamaño, me dirigí a la escalera. Con el pie en el primer peldaño me detuve, me había parecido oír un movimiento, aparentemente en la despensa, que está a la derecha de la escalera. Era uno de los primeros lugares que yo había inspeccionado, y sin embargo estaba convencido de que mi oído no me había engañado. Tenía los nervios tensos, y casi sin vacilación me acerqué a la puerta, alzando la lámpara por encima de la cabeza. Una rápida mirada me bastó para comprobar que allí no había nada, aparte de las pesadas losas de piedra, sostenidas por pilares de ladrillos. Me disponía a marcharme, convencido de que me había equivocado, cuando al volverme la luz se reflejó en dos brillantes, manchas, al otro lado de la ventana, y a bastante altura. Por unos momentos me quedé paralizado mirando, entonces se movieron las manchas, con centellos verdes y rojos, según me pareció, y comprendí que eran dos ojos. Lentamente empecé a distinguir la oscura silueta de una de las bestias. Parecía sostenerse cogido a los barrotes de la ventana, y su actitud era la de estar encaramada. Me acerqué y levanté la luz. No tenía por qué temerle ahora. Los barrotes eran resistentes, y no había peligro de que los pudiese arrancar. Y entonces de repente, a pesar de saber que el bruto no podía hacerme daño, me sobrevino la misma horrible sensación de miedo que me había asaltado una noche, la semana anterior. Era una insuperable sensación de desamparo, y me di cuenta vagamente de que los ojos de la criatura se adentraban en los míos, con su mirada insistente, insoslayablemente subyugante. Traté de apartar la mirada, pero no pude. Me parecía ver ahora la ventana a través de una bruma. Luego vi cómo se acercaban otros ojos, y luego otros, hasta que una galaxia de globos malignos y curiosos pareció tenerme sometido. Empezó a irseme la cabeza y a latirme violentamente. Entonces tuve conciencia de un vivo dolor físico en mi mano izquierda. Se hizo más agudo y forzó, forzó literalmente mi atención. Con un supremo esfuerzo la miré, y con ese gesto se rompió el hechizo que me tenía sometido. Entonces me di cuenta de que, en mi agitación, había cogido inconscientemente el cristal ardiente de la lámpara, y me había quemado la mano. Miré hacia la ventana otra vez. Se había disipado la sensación brumosa, y vi que había agolpadas docenas de caras bestiales. Con un súbito exceso de ira, alcé la lámpara y la arrojé contra la ventana. Dio contra el cristal que saltó en añicos, y salió disparada entre los barrotes, al jardín, derramando el aceite encendido a su paso. Oí varios gritos de dolor, y al acostumbrar mis ojos a la oscuridad, descubrí que las criaturas habían abandonado la ventana. Haciendo acopio de valor, me dirigí a tientas hacia la puerta, y una vez di con ella, subí la escalera, tropezando en cada peldaño. Me sentía aturdido, como si hubiese recibido un golpe en la cabeza. Al mismo tiempo me escocía la mano tremendamente, y me embargaba una furia nerviosa, sorda, contra aquellas bestias. Al llegar a mi estudio, encendí las velas. Su luz, al crecer las llamas, se reflejó en el armero de la pared lateral. Al verlo, recordé que aquí tenía yo una fuerza que, como ya había quedado demostrado, parecía tan fatal para estas monstruosidades, como para los demás animales ordinarios. De modo que decidí pasar a la ofensiva. En primer lugar, me vendé la mano, pues el dolor me estaba resultando insoportable. Hecho esto, me sentí más cómodo. Crucé la habitación y me fui al armero. Cogí una pesada carabina, un arma vieja y segura. Y tras proveerme de munición, me dirigí a una de las pequeñas torres que coronaban la casa. Desde allí me di cuenta de que no podía verse nada. En los jardines habían varias sombras borrosas, quizá un poco más oscuras donde estaban los árboles. Eso era todo. Y comprendí que sería inútil disparar hacia la oscuridad. La única posibilidad era esperar a que saliese la luna. Entonces podría hacer algo. Entretanto, permanecí sentado con los oídos bien atentos. Los jardines estaban relativamente tranquilos ahora, y sólo me llegaba algún ocasional gruñido o chillido. No me gustaba este silencio. Me preguntaba a qué perversidad estaría entregado. Dos veces bajé de la torre a efectuar una ronda por la casa, pero todo estaba en silencio. Una de las veces oí un ruido en la dirección del pozo, como si se hubiese desprendido más tierra. Seguidamente y durante unos quince minutos hubo una conmoción entre los habitantes de los jardines. Se apagó, y poco después volvió a reinar la calma. Como una hora más tarde asomó la luna sobre el lejano horizonte. Desde donde estaba sentado podía verla por encima de los árboles. Pero hasta que no se elevó muy alto, no pude distinguir ningún detalle de los jardines de abajo. Tampoco me era posible localizar a ninguno de los brutos, hasta que, al asomarme casualmente, vi a varios tendidos boca abajo, junto a la pared de la casa. No pude averiguar qué hacían, sin embargo era una ocasión demasiado buena para desperdiciarla. Así que apunté y disparé sobre uno que tenía directamente debajo. Se oyó un chillido, y al disiparse el humo, vi que se había dado la vuelta hacia arriba, y se retorcía débilmente. Luego se quedó inmóvil, los demás habían desaparecido. A continuación oí un grito agudo en dirección al pozo. Fue contestado por cientos de voces procedentes de todas partes del jardín. Esto me dio idea del número de criaturas, y empecé a comprender que todo este asunto se estaba volviendo más serio de lo que había imaginado. Sentado y meditando en silencio me preguntaba, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué son todos estos seres? ¿Qué pretenden? Luego mis pensamientos retrocedieron a la visión, aunque aún ahora dudo que fuera una visión, de la llanura del silencio. ¿Cuál era su significado? ¿Y qué era el ser de la arena? ¡Oh! Finalmente pensé en la casa que había visto en aquel remoto lugar, aquella casa, tan parecida a esta en todos los detalles, de su estructura externa, que podía haber sido hecha tomando a esta de modelo o al revés. No se me había ocurrido pensar en eso hasta este momento. De pronto sonó otro largo chillido en el pozo, seguido un segundo más tarde, de otros dos más breves. Seguidamente el jardín se llenó de gritos que contestaban. Me levanté y me asomé, por encima del antepecho, a la luz de la luna. Parecía como si los matorrales estuviesen vivos. Se agitaban de un lado a otro, como sacudidos por un viento fuerte e irregular. Mientras un susurro continuo de pisadas furtivas se elevaban hacia mí. Bajo el resplandor de la luna vi escabullirse entre las ramas unas figuras blancas. Disparé dos veces. En la segunda mi disparo fue respondido por un breve chillido de dolor. Un minuto más tarde los jardines quedaron otra vez en silencio. Desde el pozo se elevó una ronca algarabía de chillidos de cerdo. De vez en cuando el aire era rasgado por algún grito furioso, al que contestaba una multitud de gruñidos. Se me ocurrió que celebraban una especie de consejo, quizá para discutir el problema de la entrada a la casa. También me pareció que estaban muy furiosos, quizá por mis certeros disparos. Me pareció una buena ocasión para efectuar una inspección final a nuestras defensas. Me dispuse a realizarla inmediatamente. Recorrí todo el sótano otra vez y examiné cada una de las puertas. Afortunadamente todas ellas, al igual que la de atrás, estaban sólidamente construidas en roble y reforzadas con gruesos cerrajes. Luego subí al estudio. Esta puerta me preocupaba más. Es apreciablemente más moderna que las otras, y aunque está bastante bien de grosor, no tiene la misma pesada solidez. Debo explicar aquí que hay una zona de terreno elevado, no muy grande, a la que da acceso dicha puerta. Las ventanas del estudio están enrejadas por esa razón. Todas las demás entradas, salvo la puerta principal, que jamás está abierta, están en la planta baja. Fin de la segunda parte Estimado Noctámbulo, si el video fue de tu agrado, por favor dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias.